Voy a avanzar y yo no me puedo detener, aunque sea lento el paso por el proceso que estoy pasando, pero yo para atrás no voy. ¡Ábrelo! ¡No abre! ¡Ah! ¡Ahora sí son dos! ¡Ay! ¡Ella la va con la palma! ¡No abre! Dígale al proceso que no me detengo, que voy a avanzar, a pasito. Te voy a avanzar a pasito lento A pasito lento y a pasito lento Yo voy a avanzar en Dios a pasito lento A pasito lento y a pasito lento Yo voy a avanzar a pasito lento Dígame al proceso que no me detengo Te voy a avanzar a pasito lento Te voy a avanzar a pasito lento A pasito lento A pasito lento A pasito lento Hay alguien que quería un pasito para papá Hay un demonio que dice que tú no avanza para adelante Aunque sea lento el corazón A pasito lento Yo vivo la vida A pasito lento Yo vivo mi vida Adorar al padre Es el hipoglita Adorar al padre Es el hipoglita A pasito lento A pasito lento Yo voy a avanzar a pasito lento A pasito lento A pasito lento Yo voy a avanzar Aunque sea Y el chico que yo pasé la ropa Yo voy a avanzar a pasito lento A pasito lento A pasito lento Yo voy a avanzar 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 a pasito lento